muy buenas a todos bienvenidos a mi canal casanova sneakers tu canal de confianza bienvenidos a un nuevo vídeo forum low bastante bonitas lleva plástico una pena pero bueno luego vais a ver cómo se comportan las arrugas mi opinión nota global y tal entonces no es tan mal por precio rebajado no nos vamos a quejar pero 120 el problema es que lleva plástico y a la hora de utilizarlas yo creo que en una semana se van a ver bastante los las arrugas en esta parte del centro que está muy bien reforzado por la parte de que tenemos aquí de delante ese cuerecito cuarteado muy top la camuza bien mejorable como todo en esta vida pero no está mal no se va a estropear fácil y luego el cuerecito en general está bastante bien la tela de dentro muy mejorable plantilla que no se puede quitar y realmente un poquito más viene perfecto algún en la zona de los cosidos hay algunos hilitos por así decirlo que no han recortado bien pero son mínimos detalles pegamentos no vais a ver por la parte del medio ni por atrás por la punta lo mejor una fina línea pero nada nada perfecto os debería traer así el par básicamente y luego papel un poquito en deble no está mal pero bien por lo menos ponadigas que lo importante y dentro vídeo comienzo con las etiquetas camuza lleva muy poquita y bueno lo si queréis lo traducís pero no hay ningún problema en este aspecto en la camuza que tenemos en la parte delante y en la del medio está bastante bien así que no creo que haya un decoloramiento ni se perjudique mucho por lo que han hecho el tratado el tratamiento no de la propia camuza con los materiales pero bueno bien correcto y aquí tendríamos lo que viene siendo los materiales importante que lleva plástico cuerecito tela plástico bueno lo veis ahí todo y rápidamente antes de irme al otro par para que veáis que está perfecto las tres rayas el cuerecito la parte de la punta y luego en el otro lado lo importante ladidas pegamentos y todo brutal la tela de adentro para mí sería un top 2 entre el 1 y el 2 lo peor entre la camuza y luego la parte de dentro serían las dos cosas negativas bajo mi punto de vista por lo demás todo perfecto y voy a pasar al par derecho cordones ya se está deshilando pero no pasa nada son de buena calidad son parecidos a las de las download o especial pero no del todo depende depende yo le voy a dar un 5 vale un 4 estaría ahí en torno al 4 el 5 porque se notan mucho los hilitos entonces lo dicho yo creo que un 4 o así es una nota aceptable vale dejando lado eso si queréis cambiarlos porque oye se va a deshilar o se va a estropear muy fácil podéis cambiar otros de color blanco mejores en página de adidas por ejemplo o en la tienda cualquier tienda oficial y listo lengüeta bastante bonita no está reforzada por los dos lados de la derecha izquierda vale así lo también lo veis como le da la luz y este naranja así amarillento bastante chulo estilo si bueno estilo no color calabaza mejor dicho y tiene como un relieve así finito bastante chulo encima está muy bien reforzada por la parte de arriba la tela elegida de color blanco me parece un bastante bonita y los materiales buenos lo que pasa que para si se mancha por ejemplo de tomate con amoníaco frotas y se debería de ir es una tela un poco complicada para limpiar no es lo mismo el cuero que se va fácil o la gamuza también se podría ir fácil pero ese tipo de tela complicada de otras formas no es tan delicada como otras zapatillas así por lo menos también veis la parte de atrás que espero vale si enfoca perfecto una cosa y luego la otra así eso así como está muy junto es que esto claro ahí se puede leer perfectamente pero ahora sí vale de lujo así por lo menos muestro todo poco raro porque la etiqueta la podrían poner aquí debajo o sea aquí dentro pero pero bueno es lo que hay interesante aquí la parte de delante muy bien recortado por lo que viene siendo este reforzado que podemos ir apreciando circulitos para que vea respirando el pie junto a la parte de los lados y oye todo muy bien detallado espero que podáis apreciar todos los detalles donde los cosidos los recortes está bien finito más o menos aunque está un poco desenfadado porque no está del todo bien recortado perfilado pero oye muy contento pasando la parte del medio parte importante las tres rayitas donde están perfectas los triangulitos el cosido el cuerecito así cuarteado me flipa y obviamente el color recortado en los cosidos que es en esta parte de aquí atrás así lo podéis apreciar es que claro yo sí que lo estoy viendo que hay como perillos que no han recortado del todo por el tema de los cosidos pero bueno el loguito adidas bastante chulo un acierto ese color la verdad que sí porque se distingue un poquito sobre el color beige blanquecino no tendría sentido un color beige la verdad pero bueno y luego el adidas en la parte de la media suela para ir terminando la parte del medio no visible tendríamos como una especie de red de pescador que eso está en todas las forum y luego en la media suela con lo que viene siendo la gamuza que no vais a ver pegamentos en este par sinceramente o sea yo no lo aprecio algo en la punta pero muy finito y con la luz y enfocando o sea no no es algo relevante ni importante y si lo dicho hay como puntitos vale si aquí se puede apreciar pues esto lo tenemos presente en esta parte de aquí que estaba comentando para que a lo mejor no se ve son pequeñas cositas vale pero son costuras que no han recortado bien ni perfilado y luego en la parte de atrás está perfecta no hay ningún logo ya que lo tenemos aquí y bien la gamuza correcta no hay ninguna imperfección de fábrica y todo perfecto como debería de ser ya por último las tres rayas en esta parte que no he mostrado correcto con los circulitos y que también para que veáis la parte de aquí de abajo donde tenemos tela o uno cuorecito mejor dicho sí que a veces es tela pero no es cuero me parece bien correcto y nada voy a pasar a la parte de dentro ya que una plantilla que creo que no se puede quitar las que está muy apegada nada no me sirve vamos a enfocar a ver si puede pues la parte de dentro ahí está junto a lo que viene siendo el contorno donde vamos a meter el pie pues la plantilla que no tiene mucho misterio la tela me parece buena a priori me parece buena y luego claro como la tela es de color negro no vais a apreciar pero tiene su grosor por aquí por este lado también si es uniforme y por el talón no tanto por el talón muy muy hostia muy poquito por el talón muy poquito de la verdad muy muy disgustado en este aspecto pero bueno nos va a hacer herida cómodas lo suyo y voy a pasar a las arrugas par de forum low arrugas igual a no está mal no está mal es una conclusión interesante pero no está mal vuelva a su forma en este aspecto podéis apreciar que yo hago unas pruebas un poco raras porque se queda un poco raro al final como lleva plástico es lo que hay pero más o menos se queda perfecto lo mejor de la punta sería esta parte que está reforzada de cuerecito de cuero sí pero lo peor sería obviamente el centro donde el cuero pues como es que se nota que lleva plástico pues veis ya esas arrugas que hombre mejorables para uso de reto la voy a recomendar pero claro vais a ver que en una semana usándolas todos los días ya vais a ver esta parte de aquí un poco ya perjudicada perjudicada bastante pero pero bueno lo dicho al final son pares para utilizarlo si lo podéis comprar rebajado por nos quejamos pero por el precio de 120 creo que estaban pues sí mejor rebajadas básicamente y poquito más os leo en comentarios porque voy a pasar al on fit par bastante chulo muy bonito y al final yo encantado de traeros todo tipo de pares las forum no es que salgan tantos modelos con lo cual si hay uno al mes pues hay uno al mes pero bueno dejando de lado eso muy combinable con cualquier color bastante top y muy ponible repito en cuanto al tallaje os recomiendo 0.5 menos si tu talla habitual tampoco pasaría nada 0.5 más no porque es un par algo ancho no son las air force pero parecido parecido tirando si es que lo más así ya semejante serían las air force con lo cual te recomiendo 100% tu talla habitual o 0.5 menos espero te ha gustado el vídeo dale like si te ha gustado compártelo y suscríbete para que más gente lo pueda ver ya que mi meta este año van a ser los 7.000 suscriptores estoy ya en los 6.000 ahí está la gracia muchas gracias por el apoyo y si me puedes apoyar formando parte del canal de esta maravillosa comunidad desde más baratito a más caro tenéis todo detallado mi tiempo es vuestro cualquier duda cuestión me la preguntáis y estoy yo para responderos y ayudaros si por último necesitas una ayuda personalizada me puedes comentar en el vídeo una pequeña donación y en cuanto lea tu comentario que estará fijado te voy a ayudar en lo que sea cualquier duda y poquito más realmente chao